¿Cómo se ha hecho el malentendido en las declaraciones del subsecretario de Hacienda? No existe ninguna contradicción o menos confrontación, somos un equipo. Los que están en Hacienda son profesionales, es gente de primera, les tengo toda la confianza y desde luego todo mi apoyo, todo mi respaldo y respeto, porque muchas veces me hacen plantear planteamientos donde yo tengo o puedo tener alguna duda y como sé que se trata de muy buenos profesionales de la economía, muy buenos, les hago caso. Entonces, sí queremos refinar, lo que pasa que con la situación en que dejaron el país y al sector energético, pues ahora tenemos que producir petróleo, tener materia prima para poderla procesar, para poderla refinar y convertirla en gasolinas. Entonces, pero sí vamos a eso, vamos a la autosuficiencia, a que no se compre gasolina en el extranjero. Entonces, por eso la rehabilitación de las seis refinerías y la construcción de la nueva refinería de Dos Bocas y está en el presupuesto de este año, 50 mil millones de pesos.